Hola amigos, Yangel Herrera se fue expulsado por doble amonestación a los 20 segundos del comienzo de la segunda mitad con el español que cayó 2-1 ante Deportivo Alaves por la Liga, primera expulsión para el mediocampista desde que está en España Herrera que pudo haber jugado su último partido con el equipo Periquito, tras la finalización de su préstamo el venezolano que pertenece al Manchester City, en la Premier League Salomón Rondón se quedó en la banca con el Everton que igualó 5 goles contra Watford los Toffees están a 2 puntos del descenso, antes del partido Salo habló para el canal oficial del Everton tengo que ser honesto y el comienzo de mi temporada no fue lo suficiente bueno pero Dominic, Richarlison y Zeng sufrieron algunas lesiones, así que yo estaba en el equipo mi pretemporada no fue lo suficiente buena para estar a mi máximo nivel, pero fue un momento difícil en México el técnico del Tigres Miguel Herrera desmintió que Soteldo ayer llegó tarde al entrenamiento así lo dijo en rueda de prensa bueno primero que nada creo que deben ser, ustedes mis amigos de cancha deben la disculpa porque ayer sacaron una nota donde dijeron que el diente y bueno Soteldo y Nico no habían llegado llegaron perfectamente bien, se vale equivocarnos, se vale, yo también me equivoco y lo digo y lo reconozco pero también se vale decir, nos equivocamos, ellos llegaron a tiempo y forma, estuvieron todo el entrenamiento y si después ustedes están fijando que carro llega tarde, no es quien lo maneja, los jugadores llegan a tiempo y si no saben que tienen una multa interna, que nosotros establecemos como jugadores, no por la directiva como jugadores y cuerpo técnico, nosotros nos establecemos multas para después disfrutarlas en un asado o hacer un regalo a alguien que cumpla años o cosas así, pero ayer llegaron bien y pues si aquí de repente los muchachos me hablan, dijeron que llegamos tarde, no, no llegó nadie tarde, estamos bien también nosotros cuando nos equivocamos salimos así, no nos ocultamos nada, por eso los dejo entrar Sobre Soteldo y su competencia en el puesto, esto dijo Es que no estaban compitiendo entre ellos, no era esa situación la competencia es, lo hemos establecido entre Nico y Florian y Soteldo y Quiñones por el lado donde han jugado no quiere decir que cualquiera de los cuatro puedan jugar por cualquiera de los lados pero la competencia más la hemos hecho de esa forma y no que Soteldo lo haya hecho mal, lo ha hecho muy bien también, nos ha hecho un revulsivo bastante bueno y el partido pasado que inició también lo hizo bastante bien, entonces contentos con todos desafortunadamente para todos pues tengo que poner 11 nada más en la cancha El técnico de Brasil Tite se disculpó con César Farías y a la selección boliviana por haber calificado de inhumano jugar en la altura de La Paz esto dijo en rueda de prensa Me equivoqué y quiero pedir disculpas a César Farías disculpas a Marcelo Moreno Martins y disculpas a los deportistas bolivianos el término utilizado fue desafortunado el contexto era de situaciones físicas, técnicas tácticas de la altura priva en un desempeño deportivo y no de relaciones humanas expresó Tite Farías que recuerden dejó a la selección de Bolivia y ahora es técnico de la UCAS de Ecuador en la US Open Cup el jugador de 18 años Jesús Castellano debutó oficialmente ingresando a 55 en la goleada de SUNY Red Bull 0-3 ante el DC United del portero Rafael Romo que debutó como titular y encajó 3 goles José Brujo Martínez asistió al escocés Flinday en la eliminación del Philadelphia Union cayendo 1-2 ante Orlando City en información del fútbol Juan Domingo Tolizano luego de su mal paso por el Antofagasta de Chile fue anunciado como nuevo entrenador de la Academia Puerto Cabello gracias por llegar a la parte final del video recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo en la próxima nos encontramos con más información ¡Gracias por ver el video!